Aquí estamos. Vamos a continuar entonces con Socializando con Mirna y vamos a hacerlo pues de una manera ahora mucho más científica. ¿Por qué? Porque tenemos aquí un invitado muy especial, un amigo, René, que es la persona que representa una máquina, un estudio que nosotros realizamos en nuestra consulta, que realizamos en nuestra clínica y que ya muchos médicos aquí en la República Dominicana también lo realizan de una manera rutinaria y lo hacen de una manera rutinaria por lo efectivo y lo importante que son los resultados que nos da esta máquina, la información, toda la información desde el punto de vista clínico que nos da esta máquina y cómo nosotros podemos inclusive hasta predecir enfermedades. Mirna, nosotros podemos con este estudio saber si una persona, por ejemplo, podría desarrollar diabetes en el futuro. Nosotros podemos saber con este equipo si una persona que está recibiendo quimioterapia para el cáncer, si esa quimioterapia lo está haciendo mucho daño. Porque recuerda que la gente que sufre de cáncer le dan la quimioterapia, pero muchos de ellos mueren por el efecto de la quimioterapia y no por el cáncer. Deteriora la salud. Yo digo que esto de quimio y de radio, deteriora más la salud. Hay una gente que no, el poco de vida que le queda no lo vive en calidad de vida. Así es. Lo vive entonces mal pasando, vomitando, se le cae el pelo. ¿Para qué? Porque si tú me veas que me voy a sanar. Pero prolongando una calidad de vida que no es de sufrimiento, más la de la enfermedad. Enfermedades neurológicas, por ejemplo, que corren en familia. Y nosotros podemos decirle a una persona, mira, es posible que tú desarrolles también. Vamos entonces a darle la bienvenida al doctor René, que ha venido aquí. A René Quinos. Porque él es el técnico de este aparato. El técnico. ¿Cómo se llama este aparato? Este aparato se llama Sudoscan. ¿Por qué Sudos? ¿Por qué Sudos? Vamos a hablar de Sudos. Con la... Vamos a medir. Vamos a pasar un corriente de 4 voltios en estos electrodos. Dos manos, dos pies. Únicamente. No es invasivo. En 2 minutos y 30. Me escucha bien. Usted va a tener lo mismo resultado que una biopsia de la piel. ¡Wow! Que dura 2 y 3 días. Que dura 3 días. Y que te cuesta mucho dinero. ¿Por qué? Vamos a hablar de neuropatía, neuropatía autonoma, periféricas. Vamos a hablar de diabetes, pero vamos a hablar también de Parkinson, de la enfermedad de Fabry, de Tunnel Carpiano, de riesgo cardíaco, de riñones, de filtración renal. En 2 minutos y 30. Vamos a saber todo. ¿Qué es un médico de familia? O un oncólogo, o un endocrinólogo de la diabetes, un neurofisiólogo igual. Vamos a conocer la conductancia de las pequeñas fibras nerviosas C. ¿Qué nerviosas? El cuerpo entero. Es decir que, por ejemplo, este paciente que se fue a hacer su examen, este paciente, vamos a ver que él está aquí a la cruz. Es decir, es un semáforo verde, como un semáforo, todo va bien. Sigue, no vemos en un año. Amarillo, es peligro. Vamos a ver al doctor Silva en su clínica porque está desarrollando un problema. Y aquí somos en el problema. Como lo dice el doctor Silva, este aparato tiene, primero, muy importante, está aprobado en 37 países del mundo. Está aprobado por FDA en Estados Unidos. La misma prueba que usted puede hacer aquí está reembolsada por Medicare, 200 dólares en los Estados Unidos. Hemos embolsado en Europa, etc. Es decir, es un aparato que está reconocido. Muchos doctores lo tienen en el país, pero está reconocido en el mundo entero. ¿Qué vamos a hacer? El paciente que está aquí con el corriente en su mano y en su pie, vamos a estimular las glándulas sudoríparas. Es de glándulas que producen sudor. El sudor va a llegar a los electrodos y vamos a medirla en microcimen para decir que es un aparato excepcional para medir esto en menos de tres minutos. Y vamos a ver aquí exactamente de cuánto es la conductancia en cada mano y en cada pie. Por ejemplo, el caso de una persona que tiene diabetes, el caso que viene un problema fuerte aquí, en el pie izquierdo, el endocrinólogo va a saber inmediatamente que está desarrollando un problema fuerte que puede ir hasta la amputación. Y vamos a saberlo, pero vamos a saber también. Por ejemplo, la quimioterapia donde el doctor estaba hablando antes. Por la quimioterapia, el oncólogo está aquí para matar el tumor. Eso es, son grandes profesionales. Pero también no debemos matar al paciente. En caso que el paciente haga una prueba antes de hacer su quimioterapia, y que sus pequeñas fibras que inervan su corazón, sus riñones, está por ejemplo a 82 de conductancia, y que después de una sola quimioterapia, va a 76, que va a decir el oncólogo, ok, estoy matando el tumor, pero matando a mi paciente también. Entonces, este aparato es, por el futuro, por el pueblo dominicano, una cosa esencial. Pero es, estamos hablando de todos los profesionales especializados como el doctor Silva, u otro oncólogo y endocrinólogo, pero también por los médicos de familia. Por una razón simple, ¿qué tiene como herramienta un médico de familia? Nada, nada, está diciendo a su paciente, ¿cómo va hoy? O sea, aparte de eso no tiene nada, va a escuchar un poco los pulmones, pero no tiene nada. Mira, un punto, un punto René, perdóname que te interrumpa, pero un punto aquí importante es, que muchas veces hay personas que llegan a tu consulta y te dicen, a mí me dicen, doctor, yo tengo neuropatía periférica, y yo lo examino, y le digo, sí, usted tiene neuropatía periférica. Pero el problema es que lo que nosotros no podemos, lo que yo no le puedo decir a esa persona es, ¿cuánta neuropatía periférica tiene? Hasta que no la miden acá. Hasta que no la mido aquí. Cuando yo la mido aquí, ya sé cuánta neuropatía periférica, y mi tratamiento también está dirigido dependiendo del grado de neuropatía periférica que tiene. Que eso era algo que yo no lo podía hacer hace cinco años atrás. ¿Por qué? Porque yo podía detectar la neuropatía, empezaba un tratamiento con el paciente, y muchas veces la mejoría yo la percibía simple y sencillamente con lo que el paciente me decía. El paciente me decía, doctor, ya no me duele tanto, ya me siento mejor, ya puedo combinar mejor. Y en base a eso era que yo decía, bueno, está mejorando o no está mejorando. Ahora yo también puedo hacer el examen antes de empezar el tratamiento de la neuropatía, y a los cuatro o cinco meses repetir el examen otra vez y darme cuenta de una manera efectiva de si el paciente está recibiendo el tratamiento correcto y está respondiendo al tratamiento de una manera correcta también. Continúa, René. Exactamente. Pero hay una cosa muy importante. Usted sabe que la diabetes es una enfermedad silenciosa. Es decir, yo puedo tenerla, yo no sé nada, todo va bien. Yo sigo. Pero si yo podía saberlo antes, mi doctor puede hacerme un futuro mil veces mejor en caso de que tenga un tratamiento temprano. Inclusive hasta evitarlo, evitar que desarrolle la enfermedad. ¿Por qué? Porque la neuropatía se puede presentar hasta cinco años antes de tú debutar con la enfermedad. Entonces nosotros podemos aquí hacer diagnósticos, hacer intervenciones y prevenir el desarrollo de la enfermedad de una manera efectiva hasta cuatro o cinco años. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Exactamente, prevenir. Ya sabemos, por ejemplo, un paciente, hay cuatro posibilidades. Verde, igual que un semáforo, todo va bien, él no tiene nada, no vemos un año. Está aquí entre 25 y 50%, él está en riesgo de una persona que tiene grandes posibilidades de ir a la diabetes. Si cuenta a 75, como este paciente, él tiene el primer pie en la diabetes. A ver que todavía, todavía, si se va a ver, hacer ejercicio, se va a ver su médico, todavía, esta persona se puede que nunca va a conocer más la diabetes. Porque va a ver con su médico, hacer gimnasio, su tratamiento y no va a ir a diabetes. Y si está después del 75%, él está en la diabetes, pero él no lo sabe. Y su tratamiento, si de una manera, el más temprano posible que puede hacer el paciente, va a regresar. ¿Por qué? Las pequeñas fibras nerviosas del cuerpo se regenera cada tres meses. Es decir, que todavía tenemos posibilidad. Este aparato te permite, por la diabetes, exactamente saber a cuál punto ustedes duran dos minutos o treinta, los pies, los manos y sabemos todo. Vamos a hacer un examen, René, para que la gente pueda ver lo sencillo que es esto. No se siente absolutamente nada, no duele, no pica, no arde, no hay que puncharlo, ni mucho menos. No hay que pegarle algunos electrones. No hay que pegarle nada en ningún lado. Simplemente pararse ahí, José. Usted se para ahí y pone su mano en el otro. Que tiene como la forma de los pies acá. Sí. Y estas planchas que tienes ahí, ¿de qué son? Entonces, esas planchas van a estimular esas pequeñas fibras. Entonces, las glándulas de sudoración van a emitir sudor y en base a la cantidad de sudor que emiten, entonces la máquina lee y te dice a ti, te da a ti el diagnóstico. Es una máquina, es algo excelente. Esta máquina está aprobada por la FDA. ¿Usted la tiene en su consultorio? Nosotros la tenemos en nuestro consultorio, hacemos este examen a diario y se han beneficiado cientos de personas con esta herramienta, que es una herramienta para mí indispensable. Personas que trabajamos con pacientes diabéticos, con problemas neurológicos de cualquier tipo, nosotros, esta herramienta es indispensable para tú saber, número uno, en el diagnóstico, número dos, el tipo de tratamiento que vas a utilizar y también darle seguimiento y saber si el tratamiento que tú estás usando funciona o no funciona. Porque el problema de los asuntos neurológicos es, Mirna, que muchas veces nosotros no sabemos exactamente, de una manera científica, si el tratamiento que estamos utilizando es el tratamiento correcto y es el tratamiento que le va a ayudar a esta persona. A resolver su problema que tiene de salud. ¿Usted explica, René, qué es la glándula que hay? Ella se ha subido, sin calza. Exactamente, sin calza, quita lo media, sin calza, mano y pie. Y si Melvin no puede enfocar las manos porque son en dos planchas de acero. Ella pone los pies en la parte de donde debe ir y las manos, entonces en la parte de arriba. Aquí ponemos el nombre, el apellido, al fin que el doctor la próxima vez puede tener a su paciente directamente, su peso, su altura, la tensión cardíaca y empezamos. Cuando empezamos, el paciente no se puede mover tres minutos y el corriente de cuatro voltios estaba llegando a los electrodos. Que es como... Aquí muestra las glándulas de sudoración, fíjate. Exactamente, ya la estás mostrando. Sí, tú vas a ver cuando las glándulas empiecen a funcionar, también te da la imagen de cuando empiezan a funcionar las glándulas de sudoración. ¿Qué pasó? Se ha pasado pequeños problemas de luz, creo. Y ella se pone, ¿cuál es tu nombre, joven? Aureli. Aureli, que es también la asistente de René, ella se pone sin miedo ahí, yo tuviera miedo de lo que me van a encontrar, José. No, no, no. Tú te vas sin miedo, José. Tú debieras venirte aquí a hacer tu examen. Así es. Lo bueno de este examen, Mirna, es que se hace bien rápido, no duele, el paciente no siente absolutamente nada. Lo podemos hacer inclusive en niños. Hay algo que me... Se le pasa a los niños y se le pasa a un ancianito. ¿Es 100% creíble el resultado que dé ese aparato, doctor? Definitivamente que sí. Definitivamente que sí. Mira, a veces, Mirna, yo tengo pacientes que en la historia clínica no me han dicho algunas cosas. Y yo veo resultados en el examen y le digo, venga acá, pero ¿tú tienes algún problema en los riñones? Y me dice, sí, doctor, yo tengo un problema en los riñones, yo tengo cálculos. Pero tú no me lo hubieras dicho. No, no se lo hubiera dicho. Pero mira, salió aquí en el examen ese problema de los riñones. Y también el problema en el corazón. Es decir, hay gente que me dice, yo le pregunto en la historia, le pregunto siempre, ¿usted sufre de alguna enfermedad? No, yo no sufre de nada. Yo estoy todo bien. Cuando le hacemos el examen, nos damos cuenta de que veo algo cardíaco. Y entonces me llama la atención y le digo, venga acá, ¿tú sufre de nada? Sí, doctor, yo tengo una válvula mitral de que yo qué cosa. Es increíble. Todo lo que se puede detectar ahí. Todo lo que se puede detectar aquí. Ahí que estamos viendo, René. Sí. Parece que hay un problemita de... Esto no está... Sí, porque empieza a estimular las glándulas, pero después... Sí. Trata de mover las glándulas. Sí, ¿por qué? Pues sí, pero lo que más me gusta de esto, Mirna, lo que más me gusta de esto a mí es que tú puedes, tú puedes... Dame para agarrar esto. Tú puedes saber si el tratamiento que tú le estás dando a la persona, tú puedes saber si está funcionando o no está funcionando. Si usted, por ejemplo, tiene una enfermedad neurológica y usted está recibiendo un tratamiento, usted puede hacerse este examen ahora, ¿verdad? Y repetirlo dentro de un año. Y usted va a saber también si esa enfermedad que usted tiene neurológica está degenerando cada vez más, si no está degenerando, si usted está mejorando, si ha parado el proceso de avance de la enfermedad. Es decir, si ha afectado otros órganos de su cuerpo, también usted lo puede saber y el médico puede hacer la intervención necesaria a tiempo. Porque la medicina preventiva es la más importante. O sea, era que no estaba tocando el filme, pero ya sí. Ahora vamos a ver. Entonces, vemos aquí que el sudor, hay un problema de conexión del aparato. Yo no sé qué pasa. ¿Qué está diciendo tu mano? Bueno, qué pena que no podamos hacer el examen. Ay, sí, me gustaría. Parece que debe ser alguna interferencia que hay ahí con alguno. Se supone que esta máquina debe colocarse. Hay que empujar un poquito la mesa. Agarra la mesa. Para que no toque aquí. No tocan los cuatro puntos. Los cuatro puntos no tocan porque el suelo no es. El suelo no es, parece que está en este nivel. Está en este nivel debe. Vamos a ver ahí. Ahí parece que sí. Vamos a ver. Porque me gustaría que se le hiciera a ella, pues, la prueba para que así la gente vea cómo funciona, doctor. Yo voy a hacer el peso para... Ajá. Yo era para aquí. Era del lado tuyo. Ah, no está desde aquí ahora. Ya. Vamos a ver. Porque el suelo no está ahí. Cada de todos debe estar en contacto. Bien en contacto. Vamos a ver. Ahora sí. No, no, no sé. Ya las placas de las manos encendieron. Sí, están encendidas. Ahí están ya, estamos mirando. Vamos a ver. Ahora, el sudor está subiendo a los electrodos aquí. Y vemos aquí a la pantalla que el sudor no, hay problemas con el suelo. No va, no funciona. El piso debe estar listo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. de señor director y regresamos dentro de un momentito en lo que nivelamos, pues, el piso, la parte que va, para que podamos hacerle una pequeña prueba. No se vayan. Pues, aquí estamos para que el doctor René, pues, nos diga ahora el paso. Que era que teníamos un pequeño defecto técnico aquí, pero ya lo resolvimos. Técnico con el suelo, pero ahora creo que el suelo está más o menos derecho. Y estamos a un minuto 30 del examen. Es decir, que vamos a tener con el mismo examen. Vamos a tener dos cosas. Primero, saber al nivel de la detección precoz, si ella está en camino de la diabetes, si tiene riesgo. Pero vamos a ver. Vamos a verlo ahí avanzando. Vamos avanzando que no tenemos tiempo ya. Vamos a ver también. Vamos a ver a nivel de todas las neuropatías autónomas periféricas. De saber del corazón, de la filtración renal, todo eso en menos de tres minutos. En menos de dos minutos empezamos. Vamos a decir que en más o menos 20 segundos el examen se ha terminado. Resultado igual que una biopsia de la piel. Es excepcional. Los resultados son aquí. Falta un segundito. Ya. Bien, señora. Vamos, gracias. Ya, voy a permitir ya. Vamos, si usted lo permite. Vamos a ir primero a ver al nivel de la detección precoz. Eso es muy importante. A nivel de la detección precoz, estamos mirando que está joven, pero él está en riesgo, pequeño riesgo. El límite está al 25%, ella está al 28%, no hay mucho. Pero como está joven, ella debe en el futuro seguir chequeándose cada año a ver si ya no pasa a 40, 45, 50, si ya no llega a la diabetes. Podemos ver que a nivel de la filtración renal está bien. La conductancia de los pies y de los manos está buena. Bueno, pero de los manos, de los manos, ella tiene pequeños problemas a nivel de la neuropatía a nivel de los humanos. Es verdad que ella está en una zona peligrosa. Pero a nivel de la diabetes, ella no la tiene. Hay riesgo, nada más. Ella puede regresar en seis meses. Vamos a ver ahora, con el mismo examen, vamos a ver ahora un estado mucho más, escúchame, yo debo salir aquí. Y vamos a conocer la señora a nivel del corazón. No sé qué yo puse como palabra, como nombre. Y así, pues, como vemos ahí, ya me puede, se puede sentar y acabarme de decir a grandes rasgos, pues, todo lo que podemos encontrar del corazón, de la diabetes. Ya un análisis completo de, pues, de, de la joven que se prestó, pues, a que le haga su análisis, doctor. Bueno, está joven, todo va bien, todo va bien. Ella está en el semáforo verde, que ella sigue. Todo lo que es dentro, aquí, se llama neuropatías simétricas. Así es. Quedan diabetes, Parkinson, Fabry, etc. En caso que está afuera, que la CUS está afuera, es asimétrica. O sea, que todo lo podemos, a través de ese análisis, podemos detectarlo por ahí y tener algo de prevención, doctor, finalmente ya. Así es, definitivamente. Aquí podemos hacer una medicina de seguimiento, podemos hacer una medicina preventiva y también podemos hacer una medicina curativa, efectiva, utilizando esta herramienta. Gracias por venir y gracias por explicarnos. Sí, no, a mí nada, fue un placer compartir con ustedes. Y a ustedes por traernos esta innovación aquí, que sepan que podemos en un minuto tener todo nuestra y prevenir cualquier enfermedad. Exactamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!